Vivimos en un mundo hiperconectado, esto está lejos de ser un secreto. Sin embargo, lo cierto es que son pocos los dispositivos con capacidades reales de dar soluciones a las necesidades que esto supone. Esta laptop destaca por combinar un innovador diseño con sistemas que garantizan la mayor productividad. Está dotada con un soporte de conexiones inteligentes, que permite vincular a la MateBook 13 con un solo clic con smartphones, tabletas, monitores y otros dispositivos de Huawei. Por ejemplo, es posible conectar una laptop a un smartphone para utilizar ambos dispositivos de manera simultánea en una sola pantalla. Al vincular la MateBook 13 con una tableta, esta puede funcionar como un lienzo digital. Mientras que si la necesidad es tener un audio de alta calidad con solo un toque, es posible conectarse con audífonos y altavoces de manera inalámbrica. Aprovecha nuestros equipos en promoción con CERCOM. ¡Tenemos uno para ti!